bueno chicas ahora sí voy a comenzar a colocar una sombra que es de la paleta de Elsa en la paleta de beauty creation de esta paleta voy a ocupar este color si lo alcanzan a ver este que es como un cafecito pero es bastante neutro este color lo voy a ocupar para color de transición y el que voy a empezar a poner en toda la parte de acá es un color que está bastante neutro así que voy a sorry que no había limpiado mi brocha ok voy a comenzar a poner este en esta parte de acá como ya les dije para ocuparlo como color de transición un color que se aparece mucho a mi a mi piel a mi parecer veo que se confunde bastante o sea no es no es visible y bueno vamos a pasar al siguiente paso que es a colocar este color azul de mi paleta de Elsa de beauty creation esto lo vamos a aplicar en todo el párpado fijo vamos a aplicar con esta brocha de lado a lado tratando de difuminar bastante bien la sombra recuerden que antes ya había aplicado una sombra de transición transición que era un color bastante neutro para que esta sombra deslizara un poco mejor igual de lado a lado tratando de difuminar bien los colores voy a pasar este color que estaba un poco más azul un poco más oscuro y eso voy a ir colocando como más en la cuenca de mi ojo voy a pasar este color que estaba un poco más azul un poco más oscuro y lo voy a difuminar un poquito siempre con la misma brocha estoy tratando de hacer un maquillaje en una gama de azules voy a difuminar bien tratando de que estos colores se mezquen y voy a pasar a aplicar mi corrector para mi palpado móvil aplico bien cerca de las pestañas en la orilla de las pestañas y se hace la mirada hacia arriba para ver hasta donde más o menos tenemos que aplicar el corrector tratamos de esparcir muy bien si es de su gusto ayudarse con la yema de sus dedos pues también sirve y funciona bastante bien ya que se puede difuminar bastante bien y creo que se hace menos presión con la brocha ya que el párpado móvil es una zona bastante delicada una piel bastante suave voy a tratar de poner más o menos parejo mi corrector igual en el otro ojo hacemos el mismo patrón el mismo sistema ponemos en la orilla cerca de las pestañas y miramos hacia arriba para que logre marcar hasta donde más o menos tenemos que aplicar nuestro corrector y aplicamos lo mejor que podamos y en este caso me voy a ayudar con la yema de los dedos para esparcir un poco me gusta más usar la yema de los dedos para esa zona y ahora voy a pasar a aplicar mi siguiente sombra voy a aplicar esta que es un color un poco más suave al parecer es un verde bastante suave y este voy a empezar a aplicar en toda la parte que corregí de mi párpado móvil voy a aplicar bien con esta brocha no es exactamente una brocha es como una esponjita de aquellas que se usaban para aplicar la sombra la antigüita pero esta me gusta mucho cuando voy a aplicar en una zona más específica siento que recoge bastante bien el producto y logro colocarlo solo en las áreas donde quiero poner quiero aplicar el color que voy a aplicar y bueno continúo esparciendo mi sombra una zona más específica mi sombra que es de un color como verde verde agua o algo así un color un poco más suave que los otros que había aplicado en la parte de arriba sigo difuminando con esta esponjita sorry que me desaparezco de la cámara es que tengo mi espejo creo que en la zona muy abajo y para verme pues creo que necesito agacharme un poquito más bueno voy a agarrar esta brocha y con esta brochita un poco más plana traté de aplicar pero no cambie con este otro para aplicar un poquito más del color anterior que había colocado ya que con la corrección y todo eso pues sentí que como que se me había perdido un poco el color más fuerte voy a colocar este color blanco tipo vainilla un color blanco hueso en el hueso de la ceja voy a tratar de difuminar otro otro cachín en esa parte de ahí esta vez me equivoqué les dije que iba a poner azul pero agarré el color negro un poquito de color negro para poner en las esquinas de los ojos para darle como un poquito más de profundidad confieso no agarre la brocha adecuada para hacer eso pero aquí las ingeniamos como digo pongo más o menos pero ustedes ya tienen idea se agarra y se difumina en la parte de ahí como haciendo círculos que es para darle un poquito de profundidad ya que los colores que había ocupado este ante cámaras parecían todos iguales no se veía como la diferencia voy a pasar a aplicar mi delineador esta vez voy a ocupar el delineador de la marca de ELF este que es con pincel me gusta mucho porque el pincel es como un poquito más delgado más preciso como para hacer aquellos delineados un poquito los delineados de mirada de gato creo que es bastante bastante efectivo este tipo de pincel cuando vamos a hacer nuestros delineados como tipo cincuenta creo que es perfecto este este delineador porque bastante delgado me gusta mucho cuando voy a hacer este tipo de delineado un poco más delgado igual voy a pasar al otro ojo y voy a hacer mi delineado también voy a aplicarlo más cerca de las pestañas del área de mis pestañas y poquito a poco vamos perfeccionando el delineado voy a pasar a mi corrector y voy a corregir el área de las ojeras voy a aplicar un poquito en la frente en el puente de mi nariz abajo de mis nasales y en la barbilla voy a difuminar esto con una esponjita y eso a la vez nos ayuda a corregir las áreas y a iluminar voy a pasar a mi a mi base voy a estar de la marca de Neutrogena en un color beige no lo había aplicado antes se me había olvidado generalmente siempre y bueno chicas continuamos esparciendo todo el toda la sombra ya que como les había dicho no la había colocado antes voy a tratar de espaciar bastante bien no olvidando el área del cuello ya que es un es un área que si la pasamos por alto se va a ver como si tuviéramos una máscara paso al rimel de falsis push up drama y voy a aplicar bien de falsis push up drama es uno de mis favoritos estoy usando este o a veces ocupo el de Lancome aquí voy a pasar a aplicar mi contorno voy a aplicar el contorno debajo del hueso de los pómulos voy a aplicar a los costados de la nariz y en el área de la barbilla para hacer el efecto visual de mi cara un poco más alargada voy a esparcir muy bien con esta esponja voy a utilizar esta brocha para difuminar el demás contorno que había aplicado y este debajo de los pómulos y el de los costados de la nariz para perfilar mi nariz y que se vea un poco más más delgada voy a aplicar del mismo lápiz voy a aplicar del mismo stick de la misma barra el la parte del corrector y voy a corregir un poco el área de aquí abajo voy a difuminar bien y voy a pasar a mis polvos sueltos no costumbro usarlos mucho pero esta vez voy a aplicar un poco para suavizar las áreas donde he aplicado el corrector y para sellar voy a colocar y voy a dejar puesto ahí para difuminarlo después voy a también aplicar mi blush o mi robot uso uno de la marca de icing ya se los había enseñado y voy a ocuparlo siempre de las mejillas hacia arriba es la aplicación de las mejillas hacia arriba voy a pasar a mi iluminador un poquito en el hueso de la ceja y en el puente de mi nariz voy a aplicar en el área del arco de cupido y un poco en el área debajo de los ojos haciendo como una forma de una C voy a tratar de esparcir muy bien para que quede una forma más pareja y con mi brocha esta voy a sacudir el polvo suelto que había dejado y voy a pasar a mi labial voy a usar este labial es de City Colors y es un color rosa ustedes pueden aplicar el color que les que les guste o que les parezca o que les guste combinar con esos colores de y 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 como pueden ver yo ya puse y aplique mis pestañas o aplique en la parte de abajo en la linea de agua o puse este delineador blanco para agrandar un poco el ojo y 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 eso sería todo si les ha gustado este video por favor este denle un pulgar arriba suscríbanse si no se han suscrito este compartanlo y se les quiere muchísimo gracias por visitar el canal mahalo gracias thank you a youtube y y y y y Gracias por ver el video